Pensar en grande es elegir esta tierra para conseguir la mejor cosecha de tu vida. Es imaginar el futuro y sonreír. Es seguridad para los tuyos, en cada rincón, estando lejos o estando cerca. Pensar en grande es invertir en el presente, es reconocer el valor del pasado. Es creer en nuestras raíces, es transformar el futuro, por ellos, por sus sueños. Pensar en grande es prepararse, es creer que no hay conocimiento suficiente. Es buscar la victoria sin importar los obstáculos. Pensar en grande es ser feliz, es creer en ti. Pensar en grande es aceptar el desafío. Pensar en grande es construir el proyecto de tu vida. Es cuidar del bienestar de todos. Es solidaridad. Porque el Estado de México merece pensar en grande. Eruguel, 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 eruguel.